Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. En esta ocasión vengo a traerles otro video más o menos informativo y es que la polémica del ajedrez mundial en el caso de Hans Neiman parece que está lejos de resolverse y al contrario, como que cada día está cobrando más fuerza. Y es que uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos, es decir, una de las prensas allá, periódicos, como quieran llamarle, o medio de comunicación, hablamos de el Wall Street Journal, ha reseñado en una de sus noticias que según una investigación interna, en este caso de Chess.com, la plataforma de ajedrez online, han conseguido que aparentemente Hans Neiman habría hecho trampa en más de 100 partidas online en la plataforma. Voy a intentar resumirles lo más importante de esta noticia y es que hay muchas cosas que ya todo el mundo sabe. Ellos mencionan, por supuesto, que todo empezó por aquella partida en la Sinfield Cup, en donde Magnus perdió contra Neiman, pues a Magnus le pareció muy extraño que Neiman no se presionara, que le ganara tan fácilmente, prácticamente sin despeinarse. Así que de allí empezó todo, luego se volvieron a ver las caras en el torneo online, en el Julius Baer, y allí pues Magnus abandonó apenas en su primer movimiento. Todo esto lo reseñan allí, pero básicamente lo que dice es que se han encontrado pruebas, obviamente estudiando cada una de las partidas de Neiman, en donde este hizo trampa en más de 100 veces. Ahora, ya en una entrevista anterior, Hans Neiman había dicho que sí, que él hizo trampa efectivamente jugando partidas online cuando más o menos tenía entre 12 y 16 años, que lo hizo en dos puntos de subida, es decir, a los 12 y a los 16, y según él, no lo hizo en torneos importantes, que simplemente lo hizo para subir suelo y así poder jugar contra oponentes más fuertes. Sin embargo, en la investigación de esta plataforma, parece que se ha encontrado que de hecho sí hizo trampa en torneos importantes, en donde incluso había premiación, donde había dinero en juego, y esto aparentemente es lo grave, o sea que Neiman habría mentido y sí hizo trampa en partidas importantes. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque en la noticia, como ya les he mencionado, se nombran solo las partidas online. De hecho, sigue sin haber ninguna prueba de que Neiman haya hecho trampas en partidas presenciales. De esto no se habla para nada. Es .com, de hecho dice que ellos pues no pueden hacer ninguna acusación de que él haya hecho trampa en partidas presenciales, pues no hay las pruebas. Pero sin embargo, sí recomiendan que se estudien las partidas de Neiman en ciertos años y en ciertos torneos, en donde la progresión de este jugador es simplemente increíble. Hablan allí en la investigación, de que Neiman tiene la mayor progresión en la historia de cualquier jugador. Estamos hablando que está por encima de Bobby Fischer, está por encima de Magnus Carlsen, está por encima de jóvenes talentos actuales que están teniendo una proyección increíble como Domarajo Bukesh, actual campeón olímpico, como Nodirbek Abdutazorov, también campeón olímpico por equipos y medalla de plata en la Olimpiada por detrás de Bukesh. Todos estos jugadores están teniendo una performance increíble y sin embargo, la progresión de Neiman ha sido muchísimo más rápida, es decir, ha progresado en un tiempo mucho menor. Así que esto es lo que le parece muy extraño a la plataforma que ahora el diario ha reseñado toda esta investigación. Sin embargo, como les digo, sigue sin haber pruebas de la trampa, supuestamente en torneos presenciales y pues de hecho esta noticia sale pocos días antes de que vaya a comenzar el torneo de los Estados Unidos, el torneo más importante de ese país en donde obviamente van a jugar algunos de los mejores jugadores del mundo. Creo yo que va a jugar Fabiano Caruana, Jicaro Nakamura, Leinier Domínguez que ahora juega por ese país y por supuesto supongo que querrá jugar también Hans Neiman. Habrá que ver cuáles van a ser los sistemas de seguridad para ese torneo y habrá que ver sobre todo si se van a investigar más a fondo las partidas de esos torneos que menciona Hs.com. Por ejemplo, aquí en el canal ya hemos mencionado algunas de esas partidas. Tenemos la del 2020 en donde de hecho Neiman hizo su última norma de gran maestro. Partida contra Christopher Jung, un joven talento que actualmente es gran maestro. La partida también contra Abimanyu, Mirra Abimanyu, que también fue una partida increíble. Recuerden, el gran maestro más joven de la historia. Sin embargo, les tenía preparada por allí otra partida o les tengo preparada, voy a estarla subiendo, en donde Neiman hizo una combinación realmente espectacular. Sacrifica a su dama o le da la opción a su rival de que le coman la dama completa. Y esta partida parece, digamos, muy dudosa porque es una partida fantástica. Neiman termina ganándola, pero como tal, en ese torneo, creo que también fue donde jugó con Christopher Jung, que fue una partida increíble. Pero es un torneo a nueve rondas donde Neiman hace cinco puntos y medio. Es decir, ni siquiera lo ganó, quedó lejos de ganarlo. Entonces, la pregunta era, en este torneo, si valía la pena hacer trampa. Voy a traerles la partida para que la vean ustedes y opinen con sus propias conclusiones. Sin embargo, pues esta es la noticia que les quería comentar. Uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos está reseñando esto de la polémica del ajedrez mundial que tiene como protagonistas a Hans Neiman y Magnus Carlsen. Sin embargo, bueno, sigue sin haber pruebas todavía. Esto más o menos ya lo sabíamos. Digamos que lo más relevante es que aparentemente Neiman sí hizo trampa en partidas importantes. Ahora, pues lo que yo veo es que aquí pues Neiman sigue perjudicándose porque su carrera pues sigue estando ahí en el ojo del huracán. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que Hans Neiman de verdad hizo trampa en algún torneo presencial? Por lo visto todavía no se ha comprobado nada pero ustedes pueden dejar sus conclusiones. Como siempre les he dicho yo simplemente les informo espero que ustedes dejen sus comentarios por supuesto tratando de no ofender a nadie simplemente dejando su punto de vista porque me gustaría leerlos y por supuesto suscríbanse activen esa campanita para que estén atentos porque por allí tengo algunas partidas preparadas que realmente son espectaculares. Un gran saludo para todos se me cuidan espero que les haya parecido buena la noticia digamos que les haya parecido bueno este video y nos vemos en uno próximo.